¡Cuéntamelo todo! A ti que te gusta saber antes que nadie lo que hacen los famosos. Enterarte de las mejores exclusivas del espectáculo. Dominar el mundo de la farándula. Y ver las fotografías más reveladoras. ¡Cuéntamelo todo! La revista a la que no se le escapa nada. Viernes a la venta. Solo 7 pesos.